¿Qué es la Iglesia de la Iglesia y la Sociedad de la Iglesia? Sino también a todos los oyentes que nos escuchan y, como no, a través de ellos a todo el amado pueblo venezolano. En estos días en los que nos vemos sometidos a una dura prueba, todos necesitamos una mano amiga que nos sostenga y acompañe. Muchos son los medios con los que la Iglesia busca hacer llegar el consuelo, la ternura y la misericordia que Jesús nos hace enseñado a todos los hombres. Es evidente que uno de estos medios, en ciertos aspectos eminentes, es la televisión. Desde hace 23 años, la Iglesia en Caracas ha querido valerse de ella para ofrecer al pueblo venezolano un mensaje de esperanza. Para algunos puede parecer que la voz que se transmite por las ondas tiene siempre el límite de la distancia y no puede compararse al trato humano. Es cierto, pero al mismo tiempo, y aquí la importancia de este servicio, tiene la ventaja de poder llegar sin distinción ni trabas a cualquier lugar y ocasión. De ese modo, entrando en sus hogares como uno más, la Iglesia quiere compartirles los mejores valores, una ingente propuesta cultural y, sobre todo, la buena noticia del reino de Dios que nos muestra el Evangelio. No cabe duda de que esta posibilidad se hace más necesaria en estos tiempos, a causa de las restricciones que, por distintos motivos, nos están afectando. Por eso, hago mis mejores votos para que no les falten nunca estos medios de evangelización y santificación. Además, una televisión abierta y plural se constata como un servicio para la entera sociedad, que seguramente se beneficia también de este trabajo profesional y desinteresado por el bien de todos, trayendo una información veraz y diversificada, y una programación cuidadosa en los contenidos y los valores cristianos que transmite para que puedan ser apreciados por toda la familia. Queridos hermanos que me escuchan y me ven a través de la Vale Televisión, quiero hacer llegar a todos sus hogares la cercanía del Papa Francisco y de toda la Iglesia, asegurarles que están siempre en nuestras oraciones. Quiero unirme a su acción de gracias al Señor por cuanto de bueno se ha podido difundir en estos años a través de esta emisora, y agradecer también a cuantos con su trabajo silencioso y honesto lo han hecho posible. Espero que podamos celebrar juntos las bodas de plata y a próximas. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.